El primer show deportivo multi-streaming, esto es de lo que todo el mundo habla en La Liga. Señores, y definitivamente de lo que todo el mundo habla a nivel nacional, a nivel internacional, las redes paralizadas, un jugador de grandes ligas suspendido de por vida, Tucupita Marcano, por haber sido encontrado culpable de apostar, y dentro de esas apuestas la investigación arrojó también que lo había hecho en contra de su equipo, los piratas de Pittsburgh, con una suma de 150 mil dólares. Pero a mí me llama poderosamente la atención de cómo tan rápido se hizo una investigación exhaustiva, no sé qué tiempo tenía la investigación en curso, y por qué con Tucupita sí y con Otani no, Juan Frank Rauinkel. Mira, hay que decir que no solamente él fue encontrado culpable, sino más bien con otros jugadores de ligas menores, pero con características diferentes. Pero en el proceso de esa investigación se descubrieron a varios jugadores para que la gente no piense que es una persecución. Se hizo un proceso de investigación, esa investigación arrojó diversos resultados, donde hay de hecho un dominicano involucrado. De ligas menores, el dominicano José Rodríguez, suspendido por un año, Michael Kelly, de los Atléticos de Oakland, suspendido por un año, al igual que Andrew Salfrenk y Jay Grom, suspendidos por un año. Pero en el caso de Tucupita Marcano, venezolano, pertenece o pertenecía a los padres de San Diego, fue suspendido de por vida. Consiste en lo siguiente. Tucupita Marcano hizo un total de 387 apuestas. ¡Wow! De esas 387 apuestas, 25 fueron a su propio equipo, los Piratas de Pittsburgh, cuando él estaba lesionado. Un valor aproximado de 150 mil dólares, donde él solamente pudo ganar el 4.2% de esas apuestas. ¿Y qué negocio fue ese? ¿Y qué negocio? O sea, tú te buscaste una suspensión de por vida por 4 mil dólares. Sin cuarto, sin cuarto básicamente. Sin dinero, corriendo un riesgo, sabiendo estos muchachos, cuáles son las consecuencias cuando se descubre que usted está haciendo apuestas en béisbol, porque las reglas en grandes ligas son claras. Entonces yo no entiendo qué pasa por la cabeza de un atleta que tiene una carrera por delante, que puede conquistar un contrato para mantener a su familia de la mejor manera posible, que tiene también las posibilidades de destacarse, de hacer números, de representar su país. En este caso, jugador del cuadro, venezolano. No entiendo qué pasa por la cabeza de un atleta sabiendo que cuando tú apuestas, o ganas o pierdes. Ese es el único riesgo que se corre. Entonces, si también coges el riesgo de perder, como fue el caso de él, ¿cuál es la lógica? En el caso de Tucupita Marcano, él había recibido un bono por firma de 350 mil dólares. Recuerden que en el proceso hay que darle tanto a fulano, tanto a fulano, me vengo quedando con tanto. Se quedó aproximadamente con... ¿Uno y medio? Uno y setenta y cinco aproximadamente. Él apostó, repito, 150 mil dólares. No di que de un fuetazo, repito. Fueron 371 apuestas y entre todas le hacían 150 mil dólares de manera aproximada. ¿Qué dice la regla de MLB? Y es muy estricta con esto. De los 51 estados de Estados Unidos, valga la repetición, hay cerca de 40, donde las apuestas son legales. Donde no son legales las apuestas, el jugador, y estoy hablando netamente en béisbol, los jugadores no pueden apostar bajo ninguna índole donde las apuestas son ilegales, bajo ninguna índole. Si usted apuesta en un estado donde sea legal, lo único que usted tiene permitido es apostar a cualquier otro deporte que no sea el béisbol. Eso es correcto. Si usted, en apuestas o en estados donde las apuestas son legales, usted apuesta al béisbol, usted recibe una suspensión. Pero si usted, encima de que apuesta al béisbol, apuesta a su propio equipo, a usted lo votan como un perro. Sí, porque hay que tener, mira, iba a decir algo que no debo decir. Y que conste, eso está escrito en reglas. No está sujeto a interpretación. No, eso es una regla. Usted apuesta al béisbol, hablamos el martes. Recoja su baño y guévese. Porque, y aquí vamos a especular de que él tiene la misma, él padece lo mismo que Ipey. Que, wow, se me escapa el nombre de los que apuestan. Una enfermedad. Ludópata. Una enfermedad. Vamos a suponer que él sufra de ludopatía. La ludopatía es una enfermedad que se trabaja y que se trata con profesionales de la materia, que son la gente que tienen que apostar hasta sin querer, que ya no pueden. Eso sea, los peloteros aprenden eso según la experiencia y lo que, las informaciones que nos llegan con el desarrollo de estos muchachos, lo hacen en la liga de desarrollo. Tú sabes que cuando, por ejemplo, firman un pelotero en República Dominicana, 15, 16 años, va a la Dominican Summer League. Aquí, cada equipo tiene su academia donde alberga a sus muchachos, que le da un día a la semana libre. El sábado, te ve el viernes en la tarde. Pero el lunes, temprano, a primera hora, ya tú tienes que estar en esa academia otra vez. Entonces, ahí, ahí es que ellos desarrollan eso. No en Estados Unidos. Eso no es en Estados Unidos. Ellos llegan ya a Estados Unidos con ese tema de esa apuesta. Con esa tendencia. Sí, con ese tema de esa tendencia. Ellos no aprenden eso. Y más, cuando a ti te dan un bono tan alto. Cuando digo un bono tan alto, es decir, si tú llegas a Estados Unidos con por lo menos 100 mil dólares ya en tu bolsillo entre dos o tres años y tu cupita no duró mucho para subir a grandes ligas. Entonces, si él en particular, ya lo vimos militando con el equipo de los Piratas, él se lesionó, estuvo lesionado con el equipo de los Piratas. No recuerdo si tuvo alguna actuación con el equipo. En el Piratas, él jugó en el 2022 y en el 2023. En el 2022 jugó 49 juegos y en el 23, 75. Con los Piratas jugó 124 partidos, 5 cuadrangulares, 31 remolcadas, 20 boletos, un promedio de bateo de 221 tuvo con el conjunto de los Piratas de Pittsburgh. Entonces, yo recuerdo de tu cupita, el tu cupita de los padres de San Diego o hasta ayer de los padres de San Diego que era una también de esas jóvenes promesas que tenía el equipo ahí por si seleccionaban cualquiera de los muchachos que estaba ahí disponible para cualquier cosa. Pero, pero, yo a veces creo que estos muchachos, y vuelvo y caigo atrás, tienes que ser una enfermedad obligatoriamente para tú irte a una banca de apuestas a apostar. Tú siendo jugador y hacerlo a tu propio equipo, tiene que ser una enfermedad, tú conociéndote esa regla obligatoriamente. De las 371 apuestas que hizo tu cupita Marcano, 231 eran involucradas al béisbol. O sea, el tipo era... Enfermo con esa banca. No, no, enfermo. Marcelo era más. Yankee a menos. No. Aaron Joseph a jorron. Y no conforme con apostar al béisbol, entonces también apuesta a su propio equipo conociendo las consecuencias de que cuando tú apuestas a tu equipo, entonces es muchísimo peor porque es una suspensión de por vida. O sea que la adrenalina que le generó a él, me imagino yo, hacer eso es una locura. Ahora, yo creo que el tema también de Shohei Yotani refrescó un poco el caso de las investigaciones en MLB en torno a este tipo de apuestas porque vimos todo lo que involucró el proceso, qué bueno que Shohei Yotani salió bien librado de eso, que al final Ipey se echó la culpa, la investigación también arrojó que él no tenía nada que ver porque desde 1924 que el jardinero de los Giants, Jimmy O'Connell también había sido encontrado culpable y en el 89, entonces Pete Rose... Eso es reciente, lo de Pete Rose, Paloma, que es algo reciente, hermano. Yo tengo mis reservas con lo de Pete Rose porque yo eso, puede ser ludopatía, pero eso es una reverenda charlatanería de marca mayor que ojalá nunca lo perdonen. No, pero oye, es el mejor, oíte. Perdón, porque tu cupita marcano apostó a los piratas, pero él estaba lesionado. Él ni estaba ni jugando. Pero Pete Rose apostó, en el 89 a Cincinnati dirigiendo el equipo. Él siendo dirigente del equipo, si hay una gente que puede incidir... El manager. El manager, hermano. Bueno, por ahí él tenía la forma de jugar sus fichas. Por eso te digo que para mí Pete Rose nunca debería recibir el perdón de grandes ligas. Pero tampoco le interesa, porque cuando surgió el tema con Shohei Yotani, él fue el primero que se fue a redes sociales, hizo un video, se burló y dijo, eso, eso que le ocurrió a Otani no me ocurrió a mí porque yo no tenía un intérprete, diciendo como que él no tenía un intérprete que se echara la culpa por él, queriendo dejar en evidencia que Otani era culpable. Pero a él sí le ha dolido, porque en otras ocasiones, Pete Rose ha dicho que ya él se merece el perdón, qué sé yo cuánto. Y una vez me recuerdo, no sé si fue una recoleta de firma o un movimiento de que perdonen a Pete Rose, pero sí cuento. Pero también... Debe suspenderlo de por vida. No, pero espérate, aquí hay dos cosas, Juan Fran. A él no se le comprobó que apostaba como jugador. ¿A quién? A Pete Rose. No, no, es que no es como jugador. Peor aún, como dirigente. Es peor. Perdón, perdón. Si aquí hay algo cuestionable... Él nos roba, él mata, pero nos roba. Pero nos roba motor. Pero perdón. Él roba, pero nos roba motor. O sea, es decir, si está comprobado que Pete Rose o si se comprueba, si se comprobó que no apostó siendo jugador, puede ser cuestionable el Salón de la Fama para Pete Rose. Siendo como jugador. Él puede recibir un perdón como jugador y que el comité de veteranos lo evalúe como jugador. Pero es que no hay forma de tú separarlo porque lamentablemente en el béisbol, por ejemplo, me parece que es el comisionado Voxelic que entró, fue como propulsor al Salón de la Fama. Y lo voy a buscar para dar el dato exacto un poquito más adelante. Pero en el béisbol te suman todo, 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 todo. ¿Y te esperan en la bajadita? Hasta lo que tú haces fuera del terreno de juego. Hasta cómo tú comes. Todo, todo, todo. Porque el béisbol, el Salón de la Fama, es el Salón de la Fama, valga la repetición, más exigente de todos los deportes. Y en el caso de Pete Rose, no hay forma de tú decir, vamos a inducir al Salón de la Fama al que jugó, pero no al dirigente que apotó a su propio equipo, no hay forma. En el caso de Tukupita Marcano, repito, es una regla que está escrita. Es como que a nosotros, Brea no diga a nosotros, muchachos, miren, yo no quiero tener temas de apuestas. Yo no quiero ver a ninguno de ustedes apotando. En nada. Prohibido. Está prohibido la apuesta. Claro, porque las reglas son claras. Que yo encondío una jugada ser tía más. Ser tía más. Porque yo creo que van a ganar. El jueves, el jueves. Guillao el jueves. Y que Guillao, bueno, yo voy a botar eso a uno y medio. Ser tía más. Cuidado contigo. Y me descubre Brea. Y cámara. Y él fue, y te vio en la ventanilla. Y me descubre. Y resulta que después, al otro día cuando yo vengo al programa, Brea me espera con una carta de desvinculación. Mira, usted no pertenece aquí ya. Yo no le puedo reclamar a Brea. Dice, Brea, ¿por qué tú me botaste? Dice yo, ¿cuánto? Hermano, hay una regla. ¿Usted la violó? ¿Así de simple? Así de simple. En el caso de tu cupita marcano y de los otros involucrados. Y eso no tiene que ver con... Tu cupita se puede ir para tu cupita. No tiene que ver con nacionalidad. Ya está camino allá. No tiene que ver con estatus. Nada. La regla aplica para todos. Ahí hay cuatro americanos. Para todos. Tres americanos, un dominicano y un venezolano. Sí, que no pueden decir que es una persecución. Porque cada vez que pasa algo que un latino violenta las reglas o no cumple con las reglas establecidas que están bastante claras porque, de hecho, vieron el revuelo que se armó con el tema de OTAN y que OTAN ni siquiera fue hallado culpable. Entonces, mi hermano, ¿qué usted cree? ¿Que va a haber algún cierto privilegio? ¿Usted decir, no, hay una persecución porque yo soy dominicano, porque yo soy latino? No lo es. Sí. Igual, hay régimen de consecuencias también de consecuencias para los jugadores que no son latinos. O sea, que al final del día lo que está mal está mal, lo que está prohibido está prohibido y las reglas son reglas. Ahora, ustedes me están pasando paño tibio con eso. ¿Por qué tu cupita sí y OTAN no? ¿Por qué OTAN no apotó? ¿Por qué OTAN no apotó? Ya, por eso. ¿O OTAN no apotó? No, pero vamos a preguntarle al público porque la opinión de ustedes dos está viciada. Los federales dijeron que no apotó. En un documento de 37 páginas. Sí, pero rápido que hicieron esa investigación. Igual que tu cupita. Pero tu cupita ya le he dicho la sentencia. Ya, tu cupita lo sentenciaron. Tu cupita, pero que tú podías como meter alguito, pero no el brazo entero, tu cupita. ¿Tu cupita ya te ha sentenciado? 700 apuestas. No, 371, 231, 232 de esas al béisbol. Ah, no, pues... El tipo era... No, es lo que quería. Tú estás en un trabajo y tú quieres que te voten para que te den la liquidación. Tú estabas entregado ya. Exacto. Tú empiezas a hacer cosas para que te voten porque tú no quieres anunciar tú. Tú cupita, ya sabemos que tú te querías ir para tu cupita. Vamos a preguntarle al pueblo. Vamos a preguntarle al pueblo. 809-562-2732 para que usted se comunique con nosotros. Somos 150 en YouTube ahora mismo. Envíe sus comentarios en YouTube. Aproveche, reitero. No extrañaba, Juanfran. Suscríbase. De verdad. Escúchame, escúchame. No extrañaba a la gente. Dios mío. No extrañaba. 160. Increíble. 160. No extrañaba a la gente. Vamos rumbo a 200. El pueblo. Buongiorno. Buongiorno, Italia. Italia hasta me escribió por Instagram. ¡Ey! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está? Buongiorno, Italia. Yo vi que ustedes publicaron y que en vivo y yo busco, busco en todas partes y voy a la emisora y están dando otra cosa y con ellos ahí. Entonces... Es que era un palo tan grande que no pudimos... No aguantaron los gigabytes en el internet. Los gigabytes no aguantaron. Nos abandonamos. Paloma. Dime, mi amor. Yo te voy a explicar qué fue lo que pasó con Otami. Ajá. Que tu cupita no cambió el e-pay. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Entendiste? Claro, no cambió el e-pay del internet como Otani. ¡Ah! Porque eso nada más se lo creen ellos y que fue él que le robó todo su cuarto. ¡Qué bueno! Pero eso fue lo que salió. Es un chiste de Chicho Cuento. Pobre tu cupita. La cuerda se rompe por lo más fino. No, porque si Otani no aportó para que tú lo vas a encontrar culpable. No, además ya con el escándalo de tu cupita ya, lo de Otani quedó guardado. No, Frank. Dime. Una pregunta. Tú me vas a decir a mí que cuando a ti te sacan un peso de tu tarjeta no haces ruín, ruín, ruín de una verdad. Pero eso soy yo que no tengo... ni tengo mucho cuarto, ni tengo una gente que me lo maneja, ni tengo una persona asignada para manejarla. Oye, dijo Jim Segura que él mira los cuartos más que su mujer. Imagínate tú, Otani, que es japonés y son más tacaños que no sé ni qué. Pero por esa misma razón porque lo engañaron. Gracias a Italia por su llamada, reitero. En la investigación de Otani, el documento era claro. 809-562-2732 para que se comunique con nosotros. Toda la información, cada vez que hacían un movimiento el banco llamaba a Otani. Pero adivina quién era que lo cogía. Y Pay, ¿por qué? Y Pay porque Tani no hablaba inglés. ¡Wow! Sí lo habla, pero ellos tienen una cultura que dejan... Entre panas que yo hablo en inglés. No, no, pero perdón, él lo habla, pero él tiene una cultura que él deja que tú ejerzas tu trabajo. Claro. ¡El pueblo! Hola. Hola, muchachos, ¿cómo están ustedes? Adelante. Ramón David de este lado. ¡Dale, Ramón! Saludos a todas, palomas, muchachos, Juanfra, mira, la parte de tu cupita. guardaba lo tique. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Lo tique como tú pierdes, tú tienes que romperlo. ¡Bota esta mierda! Miren, otra cosa, y quiero que también lo evalúen ustedes. Ustedes no creen con respecto a este tema de las apuestas. ya Grandes Ligas tenía un aviso y lo que hicieron fue legalizarlo ya y comenzar a cortar tela por donde hay porque eso de tema de apuestas en un grupo se sabe quién apuesta, en un grupo sabe quién sigue línea, en un grupo, hasta en un grupo tú dices voy cinco cervezas que gana Boston mañana. Entonces, yo creo que Andelga es lo que están poniendo para que no se les haga de las manos como pasó con Pete Rose. Aceptaron hacer la legalización de las apuestas ya como tú mencionaste en cada estado según los estados y con las reglas que tiene la MLB. Lo escucho en el aire. Gracias, Ramón David. Gracias, Ramón David. Lo que pasa es que reitero, en el caso de IPEI no fue que salieron a buscar a jugadores de Grandes Ligas. Se abrió una investigación por una denuncia de un apostador ilegal y en el proceso de la recolección los federales encontraron transferencias de OTAN y de la cuenta de OTAN. El primer nombre que salió fue IPEI Masuara y cuando los federales ven IPEI Masuara usted es el traductor del mejor pelotero del mundo. Mira, usted no estaba ahí. El primer nombre que salió es que la transferencia llegó de la cuenta de OTAN. Ahí está el documento. Y ahí luego entonces se abre la investigación y se dan cuenta que fue IPEI desde la cuenta de OTAN. Y que dicho sea el paso, siguiendo el comentario que tú haces en inicio que es correcto, ellos estaban investigando la casa de apuestas. O sea, la casa de apuestas que no es ni siquiera en Estados Unidos que aguantan el dinero. Está como en Costa Rica, Panamá, un sitio de eso por ahí. Y en el proceso de depuración se tumba con todo estos nombres que dicen resulta familiar. Con la transacción que provenía de la cuenta de Shohei Otani. Está bien, como te dé tu gana. Sí. Salían los nombres y en la investigación pero es que estos nombres no deben estar aquí. No. Entonces la gente, obviamente, por lo mediático se concentró en ese nombre, pero eran 11 que estaban involucrados en eso. Sí, estaban investigando la casa completa para desfifarrar. Y cuando empiezan a ver IPEI Masuara, imagínate, pero ese nombre reconoce a todo el mundo. Hay más. Hay mucho más. Vamos a darle para adelante y empezaron a abrir como cuando tú le das zoom a una vaina. Y empiezan a ver. Y todo esto. Otani. 400 mil dólares. Y tú a estos golpes. Dios mío. Cuando empezaron a llamar a los bancos y la vaina, Otani tenía 14 en la cotilla. Sin darse cuenta. En el relajito de que el banco cada vez que se acababa los cuartos. No habla el señor Otani. A fa. Si, Juan. Sí. Sí, ok. Sí, es mí. Es mí. Es mí. Él decía todo. Y cómo el banco no sabía que era él. Se hablan igualito. O Tani. O Tani. Por eso que yo entro a mi internet banking tres veces al día. No, pero que también hay algo en Estados Unidos. Ese bandido de Ipay, como se sabía todo, él llamó al banco para la pregunta de seguridad. O sea, te pregunté cuál fue el nombre de tu primera novia, tu mejor amigo del infante. Pero seguro fue el mismo que puso las preguntas de seguridad. Él las cambió porque se sabía cuál era la respuesta. No, pero... Cuando él cambia toda la configuración, él llama al banco. Mira, a mí me gustaría que me cambien la dirección de donde me llega el loco. Espérate. El banco. Ok, pues comuníquenos con Otani. Déjame un segundito. Espera, déjame ponérselo. I'm fine. Mi Otani. Sí, sí. Cambia todo. Cambia todo. Ok. Sí, chino. Flito con salami. Flito, mulo, pollo. Mira, deberíamos irnos a una pausa porque tú hablas como que tú estabas ahí. De lo que todo el mundo habla, señores, apuestas deportivas, Chohei Otani y la suspensión de por vida de tu cupita marcano. Toda esta información llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Petromóvil. Son más de 30 estaciones a nivel nacional. Cuidado y no se confunda la estación del tacómetro. Usted va por cualquier vía principal. Si es la del tacómetro, entre rendimiento, estabilidad y confort en el combustible a su vehículo. Petromóvil, la energía que te mueve. La liga sigue caliente.